El jerarca de la Iglesia Católica de esta jurisdicción esclesiástica, Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez, rechaza los hechos violentos registrados en los últimos días en Barranca Bermeja y el Matlar en Amedio. Fundamentalmente es entender que toda vida humana es sagrada, invoco a Dios y nuestra fe y la revelación bíblica y que por lo tanto toda vida humana vale todo y por eso este llamado primero a los feligreses pero también abierto a toda la sociedad civil de la región para que aunamos esfuerzos en orden a promover no solo a proteger la vida sino a cuidarla también y a promover una cultura de la vida en donde la conciencia de que la vida humana lo vale todo nos mueva precisamente a estar muy pendientes del respeto a los derechos humanos. En el mismo sentido envía un mensaje de respeto y protección de la vida en cualquier etapa o situación. Sabemos que pues eso ha venido pasando muy reiterativamente en nuestra región y en esta ciudad y creo que vale la pena que esta cruzada se continúe porque ya hay muchas personas, instituciones, gremios, organizaciones sociales y comunidades en este camino y es una historia que viene construyéndose desde los inicios de Barranca Bermeja pero con ocasión de estos hechos que del año pasado, desde la segunda mitad del año pasado se han venido presentando lamentables pues debemos reforzar esfuerzos y retomar con nuevo ahínco, con nuevas estrategias y pedagogías este fomento de la cultura de la vida. Este mensaje de paz y reconciliación es muy claro y que debe irradiar la vida y ser un espacio en el que todos podamos convivir en tranquilidad en sus viviendas o en el lugar en el que nos encontremos.